Dios bendiga a todos, esta noche quiero presentar una alabanza nueva que es mi hijo Gabriel, vamos a cantar esta alabanza, se titula Haces Maravillas Nunca podré explicar lo que siento al orar Cuando me humillo así, me siento como un niño ante ti Nunca podré soportar, vivir sin tu voluntad Sé que dependo de él, porque él me sostiene con su mano de poder Cuando doblo mis rodillas, siento que haces maravillas Y puedo declararme victoria Y siento tu gloria Y siento tu gloria en mi Y siento tu gloria Y siento tu gloria Y siento tu gloria Sé que nada voy a hacer sin ti Señor